Tenemos a nuestra próxima invitada. Ella es una emprendedora que tiene un año apenas ya madurando su negocio de emprendimiento. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Diana González. Y bueno Diana, cuenta a tu público a qué te dedicas hoy por hoy como emprendimiento. Yo empecé este emprendimiento como un hobby. Aprendí a manejar la técnica bonsai y a partir de allí he avanzado en el proceso de maternidad primero y mis hijas están un poquito más grandes y he decidido empezar a comercializar el bonsai. Tengo de diferentes precios y de diferentes técnicas también para accesibles a todos los gustos. Y con nosotros esta jaulosa emprendedora. ¡Síganla! ¿Necesitas aumentar tus ventas? Entra a Pusivo y crea tu tienda virtual en tan solo 5 minutos. Una vez creada tu tienda, podrás conectarla a redes sociales como Facebook e Instagram, llegando específicamente a tu público. Así de fácil y gastando menos. Entra a pusivo.com y crea tu tienda ahora mismo. ¡Suscríbete al canal!